Más, con esta selección, que por su función en la marca el pase viene para Echeverry, se va cerrando Moreira A buscar la pelota Moreira, presión de Echeverry, a buscar Roberto, el golpe de cabeza de Moreira para salir Pelota del diablito, Echeverry intentó pisarla sobre el... Ya va llegando... Para que quieran... Generar fútbol, retroceder también, porque la gente sabe... ...corta, mete bien el cuerpo, el pase que intentó Jerez, la marca por intermedio de Reyes Va a estar bueno el partido, Echeverry pasando notable Sobre Reyes, este es Claudio Echeverry, acelera con la pelota dominada Acosta la tiene, cediendo para el costado, se viene como siempre la Argentina Acá está el diablito, el pase al medio, perdió la pelota Kendri Paez Se viene nuestra selección Avanza Juanma, este es Villalba, toca para Echeverry, giro bárbaro A buscar Santi López que recupera, se viene Echeverry, puede entrar Va el peligro, avanza el Barracín, balón de Echeverry Vamos el diablito, este es Echeverry, a ver si le pega Echeverry, Echeverry La pelota ya es controlada De manera excepcional por Echeverry, siempre pasa el diablito El pase vino para Jerez, después del control hacia adelante se dio la pelota para Echeverry Acá está Echeverry para ganar en velocidad, Echeverry abriéndose Todavía domina la pelota, este es Claudio Echeverry que saca al centro Roberto en el control, le quedó larga la pelota La salida había sido de Colaguazo, otra vez el balón de Echeverry La recuperación, queda el balón para que limpie Echeverry De la lluvia con el público en contra El balón viene para Echeverry Metió el freno Echeverry, tocó por la correspondiente para Cabellos La mete cerca del área Echeverry Se queda con la pelota El pase vino primero por Jerez para Echeverry Jugándose Y eso que ha tenido arbitraje es Aprobado Ecuador le está ganando la selección Argentina 1 a 0 Ya vino el pase Viendo la pelota el diablito Echeverry Acá la tiene Echeverry Se viene Claudio Levantó el balón Firme Jerez Echeverry Se viene Echeverry Mete la pelota dentro para Cabellos Pelota que va a llegar para Echeverry Intenta controlar y lo hace cerca del vértice Se adelanta en la puerta del área Acá está Echeverry La pelota vino para Valentín Macuña La sesión para Echeverry es buena Atención Ulises Jiménez levantando la pelota Esta va a ser la última Y se viene Echeverry Se da el balón para Cabellos